de los hinchas de Patriotas Fútbol Club A ponerle ese corazón rojo y vamos a confiar en Omar Vázquez lo abrace Eduardo Lobos lo está ablandando Eduardo Lobos se va a tomar entonces de primer lanzamiento la bandera verde y blanco de mi tierra es testiga aquí en el monumental de la independencia y más de 5 mil almas de pie yo me quedo sentado porque no aguanto la emoción a ver Omar portería sur a ver Omar va a arrancar Omar Vázquez camisa número 10 aquí va a estar el primero señoras y señores de la serie este Eduardo Lobos es bueno pero no tanto arranca ¡Mar golazo! ¡Gol! de Omar Vázquez camisa número 10 en Gol Patriota en Gol Patriota el primero de la serie va el equipo de Everton jugador que avanza el camiseta número 21 hablamos de el jugador número 21 no, el 12 es el arquero Eduardo Lobos este es Raúl Becerra Raúl Becerra Raúl Becerra Raúl Becerra confiamos en Álvaro Villete a ver señor Becerra envíesela al comandante de la policía Boyacá allá en la remonta viene la silbatina arranca el servicio arriba ¡Gol! ¡Gol! de Everton de Chile ¿Cómo está la serie? ¿Cómo está la serie? 1 1-1 1-1 1-1 lanzamientos desde los puntos penal en el global irían 2-2 Waldo Luna el mexicano estudiante segundo cobro para el equipo de Patriota Boyacá atención señoras y señores aquí va a pasar a otra ronda el equipo de Patriotas está peleando también el equipo Everton de Chile se acomoda el mexicano Waldo Luna se acomoda Eduardo Lobos yo le tengo fe a Waldo Luna va a arrancar a Waldo aquí va a venir el segundo a ver a Waldo tranquilo no viene para acá concéntrese amigo viene Waldo concentradito viene Waldo 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 ¡Gol! 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 Rosco, verde y blanco de mi tierra ¿Cómo está la serie? La serie 3-2 ganando Patriotas Cristian Suárez Cristian Suárez camiseta 13 Cristian Suárez camiseta 13 en el Everton de Chile que suene la bubucena que se escuche la voz que se escuche la voz la voz de cremos se pone acá ¿quién va a cobrar ahí? Cristian 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 Suárez Cristian Suárez saludos a ver Cristian acomodando en el taconito ese balón Cristian Suárez atención billete yo confío en vos billete yo confío en vos Cristian bien arriba por favor Cristian bien arriba Cristian bien arriba se la cantó arriba gol gol de Everton de Chile ¿Cómo está la serie? 2-2 2-2 la serie global 3-3 va a cobrar Carlos Mosquera Carlos Mosquera Carlos Mosquera en el equipo de Patriotas voy acá vamos entonces Carlitos señoras y señores esto es de ataque esto es exacto para cardíacos doctor Ponce ¿cómo lo necesitamos aquí? doctor Ponce ¿cómo lo necesitamos aquí? va a cobrar Carlitos Mosquera a ver Carlitos mire mire bien levante la cabeza acomode se viene Carlos Mosquera va a llegar el tercero arranca Carlos abajo lo tapó lo tapó lo tapó lo tapó lo tapó lo tapa Lobos se la telegrafió el jugador se la mostró ahí a Lobos y se la tapa al palo derecho la serie cuatro o mejor tres dos tres dos 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 por ahora va a cobrar la tercera serie para el equipo de Everton tercer cobro para el equipo visitante va a cobrar la camiseta número ocho hablamos de Sebastián Leiton Sebastián Leiton atención va a cobrar Sebastián Leiton tiene que recomponer el camino Álvaro Villete atención va a arrancar Leiton la serie está a favor del equipo atención va a arrancar Leiton Leiton va a arrancar Leiton va a arrancar Leiton va a arrancar arriba gol gol de Everton de Chile viene a cobrar el equipo Rojo Matriota cómo está la serie tres dos en los penales va para la cuarta serie va a cobrar Kevin Rendón Kevin Rendón si Kevin la amarra ya se acabó esto aquí tiene que meterse entonces Kevin a ver Kevin Rendón hay que sacar la casta del San Juanino hay que sacar la casta del San Juanino hay que sacar la casta del San Juanino para que mantengamos la esperanza arranca Kevin Almarco golezo 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 rojo patriota cómo está la serie la serie está tres 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 lo tiene que tapar ahorita el señor Álvaro Billete Alcobro todo el mundo se coge aquí la cara no lo puedo creer Steven Almeida al cobro el número once a ver virgencita del topo hágame el milagrito este es muy bueno para cobrar Steven Almeida pero tengo fe de que lo va más raro que se lo va a tapar el cancer ver Álvaro Billete si lo hace seguimos seguimos ahí ya se lo va a telegrafiar a ver a ver a ver sí 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 Álvaro Billete que sale sobre el sector derecho lo decía se iguala nuevamente la serie renace la esperanza está vivo mi equipo del alma rocón del blanco estamos en la postrimería señoras y señores de la clasificación 3-3 la serie va César Baloyes a ver Baloyes si lo hacemos aquí qué pasa aguantamos el otro cobro el otro cobro claro hay que levantar el otro cobro a ver Baloyes más 4 y 4 4 cobros por cada equipo a ver Baloyes con el alma Baloyes con el alma y con la palanca derecha negro vos tenés palanca a ver palanqueado al marco sí 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 qué brazo estamos vivos estamos clasificando parcialmente vamos a ver qué pasa con este hombre que va a cobrar que es el número 20 para el equipo chileno de Echeverría ojo con algo algo que va a quedar polémico es lo siguiente en el recorrido que hizo César Baloyes hizo 3 amaguis frenó hizo el quite volvió eso va a ser polémico obviamente la objetividad nuestra no puede perder el amor por Boyacá para el quinto cobró billete tiene que taparlo que lo bote billete va a cobrar Echeverría confío en billete listo para clasificarnos arranca Echeverría loto loto clasificados loto clasificados clasificados que se me quiebre los clasificados 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 rojo verde blanco de mi tierra está clasificado aquí en el monumental de la independencia una segunda experiencia lo clasifiqué narrando señoras y señores cuando pasó a la primera división y hoy con Fabio Vargas me tocó una vez más cantarle a Colombia decirle a Chile que con el respeto que merece pasamos a una nueva ronda celébralo conmigo Boyacense porque este goles tuyo porque este goles mío porque este goles del rojo verde y blanco de mi tierra tiene que haber lágrimas en sus ojos Boyacense tiene que haber lágrimas en sus ojos Boyacense ondeme la bandera suéneme suéneme la trompeta abrácese abráceme Jairo abráceme Héctor abráceme abráceme abráces hermano Boyacense este partido internacional es sensacional aquí estamos registrando algo maravilloso para la historia del fútbol Boyacense algo maravilloso para la historia del equipo roco verde y blanco de la tierra esperanza cabello llore si quiere señor gobernador del departamento llore Francisco Lago llore señor Guzmán llore llore la afición que se hondee el amarillo azul y rojo de esta tierra de gloria de este departamento de Boyacá epicentro de la campaña libertadora este equipo rojo verde y blanco de mi tierra está volando en la sala de Siatoba hacia hacia ese inmenso sol que marca el oriente colombiano hoy somos historia el monumental de la independencia se vistió de gala mi primo mi hermano Nairo Quintano no estaba aquí pero su imagen su pancarta fue testigo para una vez más aseverar que en esta tierra de machos que en esta tierra de berracos que en esta tierra donde se gastó la campaña libertadora una vez más se saca la casa y estos muchachos vestidos con el rojo con el rojo de la sangre derramada con el verde del paisaje nuestro y con el blanco de la pureza y de la paz pasan a una nueva ronda clasificatoria viva Boyacá viva Colombia y gracias Chile por hacer un partido tan maravilloso el monumental de la independencia se viste de fiesta 123 municipios encaladas la bandera verde y blanca de una tierra bonita que orgullosamente me permitió nacer gracias de mi parte no puedo decir no puedo decir pero no puedo decir en la tierra que es que es que es que es que es